hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de crash bandicoot 2 déjame decirles déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez y nos faltan unos niveles por ahí los niveles dos no unos dos niveles para ir a enfrentarnos al jefe de la cámara 3 y vamos a roto ruin pero pronuncia muy bien el inglés ah por cierto bien mencionar que en el anterior capítulo volvimos a montar en el oso polar pero esta vez en bajada y vámonos pues este sitio está bastante oscuro y quítese esto estuvo cerca esas cajas mejor para tener más frutos voy a ir a saltar en ellas y listo y plus plancha por la hora uy casi 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 me casi caigo por puro pánico a veces no termino por caerme ups what what wow me me distraje bueno entonces sigamos el camino y listo saltamos boing 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 bueno pues perdimos la vida extra que acabamos de obtener pero no pasa nada plancha por la hora y saltamos uy que buen salto jaja casi me caigo por la emoción jaja casi me caigo por la emoción jaja point y el acuacu wow y esos lagartos tan extraños jaja que feos lagartos ups no se pueden atacar no vamos a ver tiene pinta de que no se pueden atacar por encima si tiene pinta entonces esperemos se dirigen hacia mi wow como un barrido se pueden derrotarlos ups por el pánico wow que buen que buena maniobra ups no apunte bien otra vez ah otra vez vaya puntería que tengo a ese paso me va a cantar un game over y pasamos y tenemos cinco seis vidas más bien y otra vida siete perfecto perfecto no ups por qué por querer por querer retroceder ah tenemos a kuaku perfecto a volar se ha dicho pero no te duermas en los labreles jonathan que puede ser muy peligroso eso dormirte en los labreles es peligroso dormirse en los labreles quedarse como empanados ahí quedarse empanados y listo y listo tenemos que ir a todo gas wow ups casi estuvo cerca vamos con el aquaku wow genial buena barrida buen barrido y plaf otro buen barrido hecho por mi no 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 fruta bumpa no se van a quedar y tenemos más fruta bumpa y tenemos seis vidas y esta vez no nos quemamos no nos quemaron y checkpoint y cristal vámonos y tenemos siete vidas de nuevo crash resurge entre cenizas debido a sus caídas hay sitios bastante inestables y tenemos el aquaku version 2 y listo uy casi caigo what y llegó el momento de saltar y listo seguimos saltamos sobre la rata estuvo cerca el pánico me casi me dejó vencer por el pánico vaya ya vaya me dio pánico y mira me puse nervioso y plaf y listo noventa y cuatro frutas bumpa ups había un diamante por ahí pero no me apetece agarrarlo tal vez hay una plataforma de diamante de de cierto color así que no puedo pasar por ahí y listo saltamos 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 y toma el aquaku toma toma y listo ya nos hagámoslo máximo esfuerzo y vámonos con checkpoint aunque arriesgo perder al aquaku porque si pierdo si caigo en el checkpoint puedo puedo perder al aquaku y eso sería bastante peligroso ah ya veo porque esas plataformas están inestables wow wow ups tengo que poner cuidado sí o sí y listo más frutas bumpa el mono sal ups y saltamos sobre el mono que casi nos da pal pelo ups me olvidé de cómo vencer este lagarto y listo antes de que nos queme y listo uy antes de que se moviera ese mono y uy eso estuvo cerca uy eso eso está de locos y listo bueno solamente por una fruta bumpa pero no pasa nada y llegamos sí que nos faltaron muchas casas pero no importa lo importante es que pasamos y llegamos el camino de las ruinas y sí no fue tan difícil pero tampoco fue tan fácil bueno fue un poquito más difícil que fácil solamente nos falta un brave ball y luchamos contra el jefe y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle clic al botón me gusta de acá si es la primera vez que les unen mis videos suscríbete sube todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes antes de despedirme voy a enviarles saludos a mazujungamer eluciox historias de terror con unco willy daniela gamer y agro sin o su estudio y de comil 200 muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego chau